Música 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 Barranca, del municipio de Barranca Aquí tenemos nuestro amigo Abubo Robriz Amigo de la infancia Estadica Que ha sido un portavoz Para que y esta cancha, tanto la de Bolívar como la de Baloncesto, sean rebozadas, están con un aporte que el Banco Popular como pintura y el Ministerio de Deportes con los tableros y los aros y las bolas. Esto viene a nombre del Ministro de Deportes, Francisco Plamaño, y su Vice Ministro, Frankie de la Mota, con la audiencia y el apoyo y la gestión que hizo el señor Armando Rodríguez por visitar nuestra tierra, el Distrito Municipal Juan Rodríguez, la tierra más fértil del país, más fértil que los moscanos. Gracias por traernos sus tableros a nombre de toda la juventud y la infancia de aquí del Distrito Municipal. Como decía nuestro amigo Chemi, que las canchas van a ser remozadas, va a ser remozado el centro comunal completo, gracias a toda la pintura que nos regaló el Banco Popular a través de la Fundación Juan Rodríguez, la raza inmortal, y también nos hicieron otros aportes de abanicos. El Senador, como Rogelio Genao, va a pagar una gran cantidad de dinero para los trabajos. Primero que todo, gracias Hugo, Bacuicito, a Saúl, por recibirnos hoy aquí, en las instalaciones de Barranca. Estamos cumpliendo un compromiso que había hecho nuestro Vice Ministro Administrativo, Frankie de la Mota, que ya le ha tenido conversaciones anteriores con Hugo Rodríguez, al igual que Bacuicito, que se había acercado hacia nosotros con una solicitud de unos tableros. Hoy es una realidad, los tableros están aquí. Queremos decir, no tanto a la comunidad de Barranca, sino a todas las zonas aledañas, que el Ministerio de Deportes de La Vega, y también del país, está la disposición de todos los clubes, de todos los atletas, para el bien del deporte nacional. Así que esperamos que Barranca disfrute de unos buenos tableros, que los jóvenes de aquí se diviertan con lo que es el deporte del árbol de balón, el baloncesto, y podamos sacar de aquí buenos frutos para lo que es el baloncesto a nivel de La Vega o a nivel nacional. E informarles que pronto ya estamos trabajando, a Bucito Sábio y toda la comunidad, con un torneo de baloncesto campesino 25, en el cual Barranca está incluido en ese calendario. Estaremos prontamente ya reuniéndonos con la persona, o vamos a estar llamando a una reunión, para así poder desarrollar lo que es el deporte del árbol de balón. Y eso sería el inicio de muchas actividades que la dirección, esta dirección de deporte colegiada de aquí de La Vega, encabezada por mí como director regional, de mí como provincial, y él y Rodríguez, coordinador municipal, estaremos agotando un calendario de actividades en todas las disciplinas deportivas aquí en La Vega. Tanto baloncesto, bolivor, atletismo, fútbol. Entonces, nada, estamos cumpliendo con lo prometido y seguiremos adelante apoyando aquí toda la comunidad alemana de La Vega. Y como lo prometió el presidente Luis Abinader, el cambio llegó a Barranca también. Sí, señor. Gracias. En nombre de los jóvenes de nuestra comunidad de Barranca, distrito de Juan Rodríguez, en mío propio, quiero darle la gracia a esta comisión de La Vega que realmente ha marcado un precedente, porque por dos ocasiones lo he mirado tanto en Rancho Viejo como aquí hoy en Barranca, y lo que han hecho es ayudar a los jóvenes a hacer deporte. Yo creo que la mejor vía para hacer por el desarrollo de los jóvenes es colaborando en el área de deporte, porque es cuerpo sano, mente sana. Es decir que estoy de verdad sumamente satisfecho con ustedes, porque ya me he dado cuenta, son gente de palabra, y que Dios me lo bendiga y gracias en nombre de todos los jóvenes de esta comunidad, y en especial a Bacucito que ha sido un canalizador de gestionar las diferentes utilidades deportivas para que lleguen a nuestras comunidades. Muchísimas gracias.